The Wild Project ¿Cuál dirías que es Vegetta? Ah, mira, claro, es verdad ¿Cuál dirías? No, ese lo sé, ese, ese Ah, vale, vale Sí, 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 y ese es el otro ¿Cómo se llama el otro? Que es el protagonista Lo sé, pero está ignorioso ahora A ver, no sé, Dragon Ball Pues era... Sí, el Dragon, ¿no? Sí Tío, no me lo creo Te lo juro que me... Traga un poquito que te veo muy tenso, Tamayo Relájate ¿A ti no te suena a Son Goku? Eso, a ver, sí, sí, me suena No, no, los jóvenes suben A mí me pasó con un compañero de Mary Station Que pasamos unas fotos y dijo Este que es Goku con una transformación Y era Broly Hostia Sí, sí, el chaval también, 23... Es que... ¿Cómo subís? También es verdad que Dragon Ball tiene 144 años Pero aún así sigue estando muy de moda, eh Sí, 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 mis primos pequeños se han a tope con Dragon Ball Yo no lo vi, no sé por qué Pero yo miraba a Doraemon Ah, bueno Asterix Ramón contemporáneo Ramón contemporáneo Ramón mi pareja Ah, me encantaba, Ramón me flipaba Ahora titarán en Blu-ray de la serie, eh Sí, 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 me la voy a pillar segura Me flipaba Ramón Ramón era eso que era un chico, se tiraba agua y era una chica, ¿no? Sí Bueno, y había este, había otro que era... Sí, sí, bueno, yo no se transformaba Claro, claro Llega a pasar ahora Tú imagínate Ramón ahora Ojo, eh Hombre Porque eso es, claro, ¿qué dirían? ¿Es ridiculizar a los trans? A lo mejor... Yo creo que no, yo creo que es lo contrario, ¿no? No, pero había gente muy guarra Había el viejo verde ese que tocaba Que robaban las pagas Era muy japonés Era muy japonés Era muy japonés de los noventa Sí, exacto Y había un videojuego de la super, muy guapo Sí, que era de lucha Sí, sí, sí Estaba muy bien A mí Ramón me encantaba lo que estaba el cerdito, el Ryoga Sí, sí, exacto Había todos los personajes Bueno, pues... Ahora Tamayo y Nacho están desconectando totalmente, eh Tú Ramón no lo conoces, Nacho Sí No vivieron los 2000 ¿Tú no vivieras eso? Sí, yo hubo con mi hermano No, que lo de Tamayo... Tamayo y Leo Hostia, de hecho un día quiero juntaros a los dos para... Para encontrarme... Exactamente Con dos seres... Que... Y... Que no tiene nada que ver con nadie, o sea No, pero tú me dices hablar de... Yo qué sé... Indiana Jones, Spielberg, Universo Spielberg, Universo Buenafuente y todo eso Vale, eh ¿Cuál es la última película de Steven Spielberg? Hostia, a ver, claro... No, claro... Tú me pides, yo te... A ver, la última película... Spielberg de... Antes de los 2000 A ver, la última es... Spielberg de antes de los 2000 Pero no, la última es que... No era Underworld ¿Has visto? ¿Has visto? De las... De hace... De hace no tantos años... Múnich, ¿la has visto? Sí, sí, Múnich está muy bien Una de las mejores Un drama muy chula Bueno... Durille, bueno, sí, drama... Bueno... Hombre, a ver... Alegre no es... No sería... Múnich no es una película... El Pueblo de los espías también... Ah, está muy bien, sí Está normal Bueno, a ver... Para ser él está normal, pero es una buena película Sí, 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 sí Ahora, yo te he preguntado... Yo no sé cuál es la última, eh, de Spielberg Que ha hecho un vacilón ahora... Es que... Bueno, está... Es que va sacando muchas Está grabando Indiana Jones La última que está grabando Sí, sí, sí